Eh, bueno, estamos acá. Último qualifier para Winner Topocho. El perdedor de esto se va a enfrentar a Sgul por... ...después de otra tienda para identificar a Topocho. Eh, asumo que vamos a ver Falcon-Falco es lo más probable. Sí. Espérate un poco más acá. Morph-Falco. Ah, ahí sí. Ah, sí sí, ¿eh? Efectivamente, Falco-Falcon. Eh... Ahora es el Hard Warmer. Ah, ¿eh? Ah, tú sabes que eres a la B-H-R-M? Ah... He tenido un braker terrible. Es la falta. Sí, no, no... Es... o sea, jugó mal después. Loser jugué mal. Pero bueno, ya vamos a empezar. Están no... Ahora se los Hard Warmers, carajo. ¿Es que ganas como se ganó también? Está madre. Bueno, volvemos a nosotros. Es agrandam. Ya no puedo pedir a ver nada. No me tope. Claro, es que es el primero, todavía no están bien. Es que perdió mi camino tanto malto. No sabias que tomo el... Tienes la cara que se nubre que te la crees Eeeh... Ahora... Ya pueden hacerlo rápido Hagan rápido Ya pasaron 30 segundos ¿Cuánto nos deberíamos dar para calentar? 45 Les quedan 5 segundos, calienten Ya esta... Listo, empezamos Oye, diga el toque, pe... Ya estamos Ya, es que... Si hay pausa Uno se ve para ahí que empezamos bien Eeeh... Ja, ja, ja ¿Ya cómo haces esta? Primera presión de Staps ¿La que banda que hace? Banea 1 Baniar 1 Pokémon no está habilitado todavía, Pokémon es Hot Tropic Martín es Hot Tropic Bueno, parecieron ser Finalization Falcon contra Falco No sé por qué Martín mandó acá Empecemos con eso Creo que es Finalization Si se siente afuera Falco La única sensación es que Falco no quiere ir a ese stage Son contra... Creo que es por la stage change O sea, también favorece a Final Fantasy Sí, pero en general Falco tiene mucho movimiento Mucha libertad para combiar No tiene que preocuparse por muy tantas plataformas O sea, su combo es mucho mucho más fluido en FD Y el neutral no lo favorece en nada a Falcon O sea Ahorita llegó que... Ah, es muy temprano que me distrae O sea, eh... Sí Definitivamente si... De lo externo está anotándose que... No le conviene mucho a Heisen Genial, y ahí está... Es sencillo O sea, tienes que... Tienes la libertad de... De hacer combos free flow No tienes que preocuparte en FD Como dije previamente Es... Es mucho más... Libre Falcón... Tiene la ventaja de que su Tech Chasing Es mucho más... Directo Es mucho más rápido Es mucho más straight forward Es izquierda y derecha No va a ir arriba en la plataforma No va a hacer nada de esas cosas raras Pero... Pero es una cosa Si no puedes ganar neutral Falcón... Y Falcón le ganen neutral a Falcón generalmente ¿De qué te sirve llegar a... ¿De qué te sirve llegar a... O sea... Sí, 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 sí Y nuevamente... Hitbox muy raro del Down Smash Lo levantó De... De... O sea, sé que... Sé que si lo hago con el centro del Down Smash Lo levantó Todo sucede También el 4 Smash de Falco Se me hace en la parte de atrás También te levanta, ¿no? Le levanta, sí Falco es raro Falco es bien... Hitbox es bien raro Bien raro Pero es que sí a tope Y ahí... Y ahí... Estamos en uno... Ah... Sí, o sea... Esa es la cosa A eso me refiero Es free flowing combos No tiene... Es la plataforma No te pasa todo en nada O sea, no... No... Buen... 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 Leyendo... Leyendo... Así de sencillo Otra... Otra ni... Te no caso Te no caso Ahora falta... Uaaaaaaaaaaaaaah Ah... Ah... Qué asco Así que... O sea... Si Dix... Si Dix se mantiene estable Creo que este juego se lo lleva Pero... Intentó como que... Eh... ¿Esto es Warming? ¿Esto es Warming? O sea... Esperto... ¿Me estás diciendo que vivieron 108 por cosas como estas? Sí... Me duele... Me duele, eh... Eh... Sí... Así que... No, normalmente... Dix... 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 Está pensando como que... Asustarse un poco... Está siendo la presión de... Ok... Estoy agente... Tengo que empezar a... Hacer cosas... Y sencillamente... Sí... ¿Te parece? No sé... O sea... La cosa es así... Martín no... Martín tiene que aprovechar... Dix puede jugar defensivo... Todo lo que quiera... Porque está con la ventaja... Si tiene que aprovechar gente... Es Martín... Porque... Porque... De esa manera... Ahora... Si no te... Si no te... Si no te espera... Si... Sí... Sí, sí, sí... Estábamos cerrando... 1-0 para Dix... Va... Sólido... Comenzó muy sólido... Muy muy sólido... Y después como que siendo... Comenzó a fallar unas cosas que... Poco excepcionales... Y sacó el Fox... ¿A dónde crees que van a ir? Asumo que... Dix va a ganar FD... O Fountain... Ah... No sé... No sé... Yo creo que... No es un Fox de FD... Este... 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 Si... Y para Fox en general... Y para Fox en general... Y para Fox en general... Como que esos... Esos follow ups de Upthro... Upthro... Upthrouner... Ese tipo de follow ups... Asumo que este bien de comer un poco más, ¿no? Y Dix suicidándose... Dix se suicida así... Perfecto... Y este... Se ve como un láser hacia atrás... Clásico... Ambos tienen un pan y gem estúpido... El uno sobre el otro... Y es en cierta cosa de quién gana el neutral... Que creo que realmente... Que creo que realmente... Fox... Yo creo que Fox está... Favorecido a este matchup... Pero es algo que yo pienso... Yo... O sea... Para mí también creo... Pero... O sea... Yo creo que... O sea... Es el único matchup... Que Fox realmente no... Gana... Por ganar... O sea... Este... Y para antes Samus... Después... Aymar... Ok... Me equivoco... No es el único... O sea... La... A partir de ahora... Yo creo que si... Este matchup es... De hecho... Lo tiene Fox... Si no sabe las ideas de Fox... Claro... Los tiraron por el stage... Y... Si... 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 A base... A manos del Fox... Debería morir... Debería... Si... En realidad... Yo creo que no hay que preocuparse mucho... Por el porcentaje de Fox... Porque... Porque... Porque el porcentaje... Si... Entonces simplemente tienes que preocuparte por... Llevarlo al borde... Y tirarlo... Como es... Claro... Bueno... Está gritando... Claro... Y en todos casos... El neutral... El combo game de Fox... En Falcos... Es estúpidamente bueno... Si... Grab... Ab... Ab... No tanto SHINE... 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 Es como que... SHINE... Es más utility... Es más que el combo... Parece... You won't? You won't? Nooooo... Ok... Dig... Dig hacerla segura... No se arriesga... No va por nada... Style... Intente hacer un Lich Cancel... No... La veo complicada... Está en 0%... No... 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 No hacemos cuenta... No hacemos cuenta... No hacemos cuenta... Ya ahora sí... Ahora sí... Ya no hay JB... Eh... Así que... Nada... Casi nos haríamos losers al toque, en lo que acá jugamos a Winners Otra cosa así, ya vemos cómo lo hacemos Porque, o sea, de hecho queremos hacer eso, pero... Ya ahí está, el segundo juego es para Nova Super sólido Super sólido, el cambio de personaje realmente ayudó a Nova En todo sentido Ah, es un buen Fox Es un buen Fox y el cambio, definitivamente, definitivamente lo ayudó ¿Te dije, Genders? Vale Es mejor a tres, sí, mejor a tres Sí, es mejor a tres Y los Isis de Dick son legendarios Los Cancer Climbers Los Cancer Climbers Oye, yo soy pro Wobler, acá no me... Yo, eso sí, quiero decir, yo soy un pro Wobler Wobler es, me parece, una mecánica justa Porque es un punish game Por cagarlas Es aburrido, pero es justo Es justo, y... Asumo que el band de Martin fue FD Isis, Ice Climbers, amen, FD Y Martin, estas cuando se me ha chapé excesivamente Como debe ser jugado Juego en plataforma No sé, no sé, no sé por qué Diablo 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 Porque... Porque Dreamland es muy grande para Isis Sobretodo por el... Sobretodo por las plataformas Para llegarles a doble jump Y sacrificar todo el jump solamente Para seguir los chases Battlefield es mi historia Sobretodo por la plataforma arriba Y Stay Up es muy, muy a favor de Fox Por este matchup Es que está metiendo demasiado fuerte Si no está dando ninguno de ellos Es que es el gran problema de este matchup El neutral está sencillamente a favor de Fox Y si es un Fox rápido que sabe lo que hace Y sabe separar Buen hechizo Pero nuevamente Sir Se le complica Se le... El... 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 El edgeguard por el azoto Por la falta de Nana Si Nana es esencial en este matchup Supisió porque Supisió que hacer Ah... Se está cayendo y me le da su Este... Esto me recuerda a Hacks Cuando me entiendes No, no, eso... No sé, es malo Hacks no entiendes Hacks es bueno Es el mismo color de Fox, ¿eh? Es el mismo color de Fox, ¿no? O sea... Pero... Pero... Si... Pero esta es la cosa No... No estás... Aplicando demasiado presunto en los ACs Y el escudo ACs no es bueno ACs tiene un mal shield game Si, en realidad no Está... Está con lo muy bueno este matchup O sea... Mira eso Drill Shines Esos separaciones Nana vuelas La llenas Vuela Y está muerta Nana Si O sea, no hace DI Y... ACs son excesivamente sluggies Se exigen demasiado debido... Y es... Y es por eso que su... Su... Wave Dash es tan... Bueno... Si El Rey... Sí Yo dije... Si Se ayuda muy bien Estaba seguro Pero... Siempre como se le existe O sea... O sea... O sea... Inclusió su cuarto Después de su Grand Andor No... Yo creo que su tercer Su Grand Andor Ya... Ahí estás tilteando tu analog Directamente un poquito O sea... Para que Nana empiece a hacer... Eh... Forward Tilt Y ahí está el juego Super sólido... Combas por Nova... Bajo el mer juego Pero después sencillamente lo volteó Es 3-5 Es 3-5 No... Mejor... Mejor 3... Perdón Ya... Ahora... Bueno... Vamos a pasar a top 8... Eh...